¡Suscríbete al canal! La iniciativa, mediada por la Agencia de Cooperación Chilena, fortalecerá el actual proyecto Contribución a la Disminución del Hambre y Pobreza en Guatemala y Honduras, que busca avanzar en las capacidades productivas y de mercadeo de pequeños campesinos de las áreas rurales de varios municipios de Jalapa y Jutiapa. Con la iniciativa, 425 personas productoras serán beneficiadas directamente, principalmente en el apoyo para establecer comunicación y coordinación de actividades relacionadas con las entidades de gobierno responsables de la política de seguridad alimentaria del país.